ahí te pasé la foto perfecto, hola, hola bien, ya estamos saliendo me parece en vivo vamos a confirmar si efectivamente estamos saliendo ya a través de la página del Facebook en vivo dice si, ahora efectivamente Francisco, ya estamos en vivo hola, hola amigos hola, hola amigos, que tal, como están muy buenas tardes, ya nos conectamos aquí para otra exposición más acerca de los temas más relevantes en esta época de crisis del COVID-19 coronavirus estamos verificando que la conexión esté saliendo de manera óptima, tanto por la página de del territorio y también de los dispositivos móviles, para todos los participantes, por favor los invitamos a que puedan compartir esta transmisión en vivo, el día de hoy vamos a estar hablando sobre políticas públicas en casos de emergencia que es un tema muy importante que el economista Francisco Ruiz nos va a estar compartiendo el día de hoy hoy estamos lunes 6 de abril del año 2020 vamos a estar tocando un tema muy importante así que en unos minutos por favor en unos minutos vamos a dar inicio a este curso para lo cual les pedimos que puedan compartir por los diferentes grupos o también el perfil de Facebook para que podamos tener mayor audiencia y también esta información llegue a más personas el día de hoy vamos a estar hablando el economista nos va a estar comentando también sobre casos de éxito de países como Corea del Norte Francisco que están teniendo pues una tasa de mortalidad muy baja nos va estar comentando qué políticas están aplicando ellos respecto a otros países también como Rusia respecto a la tasa de mortalidad que es muy baja ok así que por favor compartan esta información compartan esta transmisión en vivo mientras esperamos unos minutos para dar inicio al curso indicarles que estábamos coordinando con el economista para el inicio de un curso mucho más completo en la cual se va a estar tocando temas más importantes y tocando también las herramientas que uno necesita para poder tener indicadores que nos permitan tomar decisiones hoy en estos días es importante saber los números los números que nos van a permitir tomar decisiones ok ahí se están conectando en la descripción comentarles que en la descripción de esta transmisión en vivo en la parte superior de su transmisión ya sea desde el celular o desde la computadora tienen el enlace para la certificación aquellas personas que quieran certificarse de manera opcional tienen ahí un formulario donde van a poder ingresar sus datos esto es de manera opcional ok así mismo en el formulario en la cual ustedes van a poder ingresar que va a estar está colgado ya en estos momentos van a poder tener ustedes van a poder marcar si ustedes desean llevar el curso completo es un curso completo solo para una cierta cantidad de personas vamos a trabajar con una herramienta con una aplicación para que ustedes puedan tener acceso directo al docente donde nos va a estar compartiendo las herramientas que se ven en estos casos que se ve en este curso de políticas públicas ok así que están invitados a que puedan darle clic al formulario ingresar sus datos estamos también vamos a cerrar una beca una beca completa una beca completa para las personas que ingresen sus datos al formulario esta beca consiste en que te vas a hacer acreedor de poder ingresar al curso completo es decir acceder al curso completo y también certificarte en el tema políticas públicas en casos de emergencia por eso es muy importante que puedas ingresar tus datos vamos a sortear una beca entre todas las personas que puedan registrarse ok este curso se va a estar desarrollando la semana que viene ok la semana que viene se va a estar llevando de manera virtual recuerden que las tecnologías han llegado ya para quedarse y es una buena oportunidad para que ustedes también se puedan capacitar bajo esta modalidad de teletrabajo es decir vamos a hacer uso de herramientas tecnológicas para poder capacitarnos vamos a poder interactuar también con el docente a través de un chat en vivo para absorber las dudas y preguntas es muy importante aprovechar este tiempo que tenemos también para poder capacitarnos recuerden que toda crisis trae también oportunidades simplemente hay que enfocarnos también en ver las oportunidades para esta ocasión ok mientras vemos que ya tenemos a 94 personas conectadas se están conectando los invitamos a que sigan compartiendo por favor esta transmisión en vivo para que más personas puedan ser beneficiadas con este tema tan importante que estamos viendo hoy en día quizás conocer de políticas públicas nos permite tomar mejores decisiones herramientas en el momento adecuado mientras vamos compartiendo voy a dar la bienvenida al economista Francisco para que nos pueda tocar un poquito de que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy recuerden que toda la información de las diapositivas ustedes la van a poder tener también una vez ingresen al formulario sus datos se les va a enviar por el whatsapp las diapositivas del día de hoy por eso es muy importante que ustedes puedan ingresar ahí nos pregunta Lía Sandoval diapositivas al correo por favor todos ingresen al formulario y luego el día de mañana se les va a estar enviando las diapositivas al whatsapp que ustedes puedan dejar en el formulario ok economista Francisco ¿cómo está? muy buenas tardes a nombre de la Escuela Nacional de Capacitación le doy la cordial bienvenida mientras vamos compartiendo más pero no se van conectando muy buenas tardes muy buenas tardes con todos la audiencia de ENCAP el día de hoy vamos a tratar el tema de políticas públicas justamente en casos de emergencia es un tema muy importante porque el reto del Estado es en convertir justamente los temas de políticas públicas en temas prácticos de gestión pública ¿no? a través de una buena estrategia ¿no? muy importante es eso ¿no? la aplicación de una muy buena estrategia ¿no? entonces lo que vamos a mirar en las primeras láminas nos va a permitir ver un esquema en el cual se ve de manera organizada cómo el Estado a través de las instituciones debería de implementar sus planes de acción ante un tipo de intervención o un tipo de problema público ¿no? o un tipo de emergencia como es este caso ¿no? y vamos a ver un recorrido de de lo que viene haciendo el país que pareciera que no estuviera avanzando hecho un flujo ahí con el Visagui con una herramienta que se usa en gestión de proceso que nos va a permitir mirar un poco ese proceso ¿no? y dar una mirada rápida a los de urgencia que han comenzado a que han comenzado a a salir y y que nos va a permitir pues este entender y comprender cómo las políticas públicas con una buena estrategia ayudan a o contribuyen a solucionar un problema público en este caso es un problema mundial porque es una pandemia es un tema que no solamente está el Perú inmerso ¿no? vemos casos de países vecinos que están muy mal entonces es el momento de de que en el camino enmarcar y es muy importante las personas como nosotros que trabajamos directamente en el sector público ya sea como servidor público como funcionario público como proveedor conocer de estos temas que lo hemos dejado de lado ¿no? eso y de ahí mirar algunos casos de éxito y mirar también lo que el Perú está haciendo ¿no? dentro de esta intervención la idea es que todas las cosas que se van a hablar el día de hoy nosotros podamos después trabajar con algunas herramientas ¿no? por ejemplo les comento ¿cómo tomamos decisiones? ¿bajo qué criterios tomamos decisiones? ¿cómo priorizamos? a veces si tenemos que hacer supongamos una obra pública pavimentación de calles estamos en una provincia ¿cómo decidimos qué calles hacer primero si los recursos no alcanzan? entonces eso se llama una valoración multicriterio y el software que podíamos usar como el Total Decision por ejemplo ¿cómo comenzamos? ustedes han visto ahora vamos a ver una lámina que el Ministerio justamente de Salud a través de la Católica está comenzando a informar diariamente estadísticamente entonces son son lenguajes con octivos visuales que te permiten poder poder que nos va a permitir a nosotros llegar más rápido al entendimiento ¿no? y de una u otra forma va a permitir a nosotros nos va a permitir a nosotros este mostrar mostrar información y transformar datos en información y de manera visual para eso podríamos utilizar una herramienta como el tablo de público estas herramientas son gratuitas y hay que utilizarlas dentro de la política y la gestión pública ¿no? o podríamos también ver y algo muy importante que me interesaría comenzar a hacer la construcción de indicadores pero aterrizando a un tablero de control de mando que te permita hacer un seguimiento y monitoreo dentro de la gestión pública ¿no? que es muy importante ¿no? y dejar de mirar las actividades para mirar resultados que eso es el tema ¿no? el tema de la cadena de valor ¿no? la nueva forma de la gestión para resultados ¿no? a veces estos temas han salido de lado pero coyunturalmente ahora se ve que estas cosas son muy importantes de conocerla y utilizarla y que teniendo herramientas y compartiendo y transformando datos en información y que esto se convierta como un open government va a ser muy importante para seguir trazabilidades ¿no? y poder dosificar esfuerzos dentro del estado ¿no? en las intervenciones en la generación de generar bienestar al ciudadano que es lo que se quiere así es Francisco bien estamos muy buena introducción al tema que vamos a tocar el día de hoy ya tenemos a personas que se están conectando ¿no? saludos desde Huancayo Chiclayo Ayacucho Huancabelica entre otras ciudades bien amigos para ya dar ya inicio al al tema del día de hoy que nos congrega a través de la tecnología que hace posible que podamos llegar a todos los hogares tanto a los diferentes dispositivos móviles y también de escritorio comentarles que en la parte superior de esta transmisión en vivo está el enlace al link para la certificación del curso de manera opcional ustedes pueden darle clic ahí y también se va a hacer un sorteo de una beca completa ya que vamos a estar iniciando un curso mucho más completo obviamente a través del uso de la tecnología ya que es estando de moda también el tema del teletrabajo se va a estar llevando un curso privado así que las vacancias son limitadas ingresen por favor al enlace y pueden ver ahí las opciones de los costos del curso del día de hoy bien Francisco creo que ya tenemos una buena audiencia podemos dar inicio al día de hoy y recuerden por favor a todos nuestros participantes que las preguntas se van a estar absorbiendo en la parte final de esta transmisión en vivo sin embargo pueden estar comentando y pueden estar dejando sus preguntas para de esta manera hacerles llegar a nuestro ponente el día de hoy el economista Francisco Ruiz adelante Francisco esperemos que el tiempo nos alcance porque es un tema bien largo es un tema que se ha hecho toda una investigación pero vamos a ver si sacamos una segunda parte ya lo veremos perfecto ahora si puedes compartir pantalla empezamos compartiendo la pantalla saludos y se están conectando por favor recuerden que las diapositivas se les va a enviar al whatsapp ingresen al formulario que está en la parte superior para que puedan tener toda la información saludos a Cepibra también ahí está que importante entonces el curso de ahora justamente el seminario de ahora es políticas públicas en situaciones de emergencia como el tema ya sabemos del coronavirus entonces es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de de cómo ejecutar un plan de acción durante un durante una pandemia y para eso es muy importante conocer el tema de la política pública ¿no? mucha gente desconoce estos términos ¿para qué sirven? entonces nosotros cuando estamos trabajando en el Estado tenemos política pública y gestión pública entonces vamos a empezar con esta primera parte que es la política pública entonces ¿qué sería la política pública? en sencillo la política pública sería el qué hacer o sea antes de el cómo hacerlo que sería la gestión pública tenemos que primero saber qué vamos a hacer y es muy importante que sepamos y que lo acordemos o lo consensuamos ¿y quiénes hacen eso? el Estado entonces ahí viene una pregunta muy importante quiénes componen el Estado cuando uno sale a hacer diferentes consultorías o diferentes asistencias hay algo hay una correlación muy fuerte entre Estado e instituciones públicas solamente pero el Estado no es solamente la institución pública el Estado también son las organizaciones privadas y el ciudadano y son ellos los que tienen que ponerse de acuerdo si es que es un problema público es una necesidad pública o es una brecha la que se tiene que resolver eso es muy importante entenderlo ¿y qué sería la gestión pública entonces? la gestión pública sería el cómo hacerlo ya sabemos que con la política pública es el qué hacer el Estado que es las instituciones públicas el ciudadano y las organizaciones privadas acuerdan ¿en dónde acuerdan? bueno mesas de diálogo mesas de trabajo mesas de concertación diferentes mesas ¿no? y esto lo hemos visto por ejemplo en el caso de Tía María y en diferentes casos que no ha habido por ejemplo en Piura ¿no? se junta la población lo que estamos viendo ahora ¿no? tenemos que acordar ¿no? vamos a mirarlo en el camino cómo es esto ¿no? los ciudadanos tenemos que hacer caso a lo que a lo que sea determinado las organizaciones privadas tienen que también poner de su parte ya estamos viendo que algunas instituciones están condonando bueno no condonando sino están dando facilidades y el Estado está interviniendo ¿no? a través de decretos supremos de urgencia y de intervenciones que vamos a ver durante el camino pero es son son tres actores muy importantes ¿no? tres elementos muy importantes que tienen que llegar a acordar para saber si va a ser una política pública o va a ser una intervención directa ¿en dónde lo hacen? hemos dicho mesas de diálogo mesas de trabajo mesas de concertación los diferentes tipos de mesas que tú ¿ok? y ese es un tema que más que más les compete a los que han sido elegidos ¿no? como gobernadores como presidentes congresistas regidores concejales ¿no? por eso que ellos tienen su semana ¿de qué? su semana de representación para que ellos puedan ir justamente a mirar si hay un problema público o una necesidad pública o una brecha cuando ya se sabe eso se sabe que 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 ese problema se va a convertir en una política pública entonces empezamos nosotros a trazarnos objetivos para solucionar ese ¿ya? eso es muy importante y nos establecemos nos establecemos metas ¿no? esas metas tienen que estar asociadas justamente a esos objetivos para para poder para que sean efectivas y que sean medibles eso es muy importante ¿ok? tenemos que aprender a medir y no solamente medir actividades medir resultados ¿no? ¿cómo se miden? bueno si estamos en la política pública no vamos a medir actividades ni insumos en la política pública vamos a tener que medir resultados o impactos ¿no? entre entre lo que qué resultados se están dando dentro de la mejora de la calidad de vida dentro de los ciudadanos que han sido intervenidos y en el impacto es en la comunidad en sí ¿no? con la población con la cual se ha intervenido y a los que no también y muy importante ponernos los plazos son fundamentales el tiempo los plazos entonces tenemos objetivos metas plazos y hasta responsables ¿ok? ahí me podría decir ya pero tengo muchos problemas ¿sí? pueden haber muchos problemas y tenemos que priorizar esos problemas perfecto pueden utilizar una valoración multicriterio que esas cosas en el curso que podemos desarrollar se explicarán diferentes herramientas ustedes conocen que existe una herramienta gratuita en donde podemos mirar diferentes tipos de mapas temáticos que nos sirven para tomar decisiones de multicriterio SAIWITE ¿no? ahora he cambiado de nombre pero una página oficial peruana con datos estadísticos que se necesitan y actuales y veraces ¿no? consulta amigable del MEF consulta amigable de CEPLAN ¿no? ¿resulta MEF? tenemos diferentes diferentes plataformas que nos pueden dar información y tenemos que empezar que nos pueden dar datos para para transformarlo en información ¿no? y si tengo y si tengo que priorizar si no quiero utilizar esto y lo quiero hacer de una manera un poco más más científica por así decirle utilizamos una herramienta que se llama Total Decision ¿saben cuánto cuesta esa herramienta? cero soles es una herramienta gratuita que nos sirve para muchas cosas una de las cuales poder priorizar ¿no? entonces esto es muy importante ya estamos viendo la política pública que es el que hacer y la gestión pública objetivos metas indicadores plazos responsables si hubieran preguntas ustedes van escribiendo al final lo consolidamos y comenzamos a contestar en ese conocimiento de la política y la gestión pública para mantener en este caso los servicios sanitarios esenciales para ejecutar ese plan de acción en este tema de coronavirus es muy importante justamente conocer toda esta ruta que nos lleva hasta la entrada de la gestión pública el tema de hoy es política pública pero nosotros para esa entrada tenemos que justamente generar estrategias un conjunto de reglas que nos van a llevar a cumplir esos objetivos pero tenemos que tener en claro ciertas dimensiones al momento de hasta de planificar de hacer una planificación un plan de acción ya vemos ahora el tema sistémico ¿no? multidimensional yo 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 empezaría con lo multidimensional que es que es para hablar el caso real de ahora ¿no? el tema multidimensional es que tenemos que que tener una visión social ambiental y económica y muchos países que están sufriendo ahorita una tasa de mortalidad increíble es porque han priorizado solamente lo económico tenemos que tener así una trazabilidad entre los tres ¿no? por ejemplo estos casos que se cayeron de Congat y Amarilla económicamente en Amarilla pero pero quizás su 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 estudio de impacto ambiental no era tan robusto o simplemente no comunicaron bien a la población no hubo licencia social el tejido social estaba muy débil entonces descuidaron las variables de las multidimensiones recuerden eso es parte de desarrollo sostenible una mirada económica social y ambiental no puedes mirar una sola tienes que mirar las tres y eso vemos ahora muchos países dicen no podemos parar más de 30 40 días es insostenible siguen pensando en un tema netamente económico ¿no? y vemos que el país durante estos años por más ya sabemos lo que nos ha ocurrido con los últimos presidentes que hemos tenido pero el BCR al ser independiente hemos podido como país tener ahorros y es momento en donde en donde tienen esos ahorros verse de una manera en cómo llegar a la población ¿no? pero con intervenciones y estrategias eficaces y efectivas ¿no? entonces tenemos que tener lo multidimensional tenemos que ver también dentro de este caso de ahora el tema del multinivel o sea la articulación del gobierno nacional con el gobierno subnacional ¿por qué es importante eso? la articulación ¿qué hemos visto nosotros? ¿qué hemos visto nosotros al inicio? ¿qué es lo que hemos visto nosotros al inicio? no sé si se acordarán ustedes ¿no? llegó el primer día del primer día del estado de emergencia y había alcaldes que te cerraban las calles en Lima no te dejaban entrar en provincias comuneros que te ponían piedras no querían que nadie se entre o otros alcaldes que estaban sacando personas que no deberían de salir para regar parques cuando no era necesario dentro de ese decreto de urgencia entonces la falta de articulación la articulación es muy importante dentro del paso de la política pública a la gestión pública otro tema muy importante es la intersectorialidad la dosificación de esfuerzos comunes y que ahora lo vamos a mirar ¿no? cuando sale a hablar el presidente sale con su baguinete con sus diferentes ministros todos integrados bajo un mismo propósito la dosificación de esfuerzos de acuerdo a intervenciones en sus competencias sistémico ¿por qué sistémico? porque tu verdad no es una verdad absoluta grabémonos eso es una verdad relativa cada uno de diferentes aristas mira ese problema y la solución de ese problema entonces tenemos que tener un enfoque más holístico por eso que tenemos que llegar a acuerdos a concertaciones y otro tema también muy importante es la multidisciplina lo multidisciplinario son cosas que ya se han estado hablando pero no se se han se han internalizado para poder aplicarlo ¿no? lo multidisciplinario esto no lo salva solamente un economista un administrador un financiero un financiero un político un militar la multidisciplina acá desde un inicio han tenido que intervenir ¿quiénes? los biólogos los epidemólogos la gente que conoce estos temas para justamente poder tener ¿qué cosa hemos dicho? hemos dicho que las políticas públicas tienen que convertirse no solamente en cosas teóricas sino que se iban de bases prácticas para la gestión pública a través de una implementación de estrategias en un plan de acción entonces lo multidisciplinario es muy importante miren todos estos pasos los multiniveles que nos va a ayudar y el enfoque territorial ¿por qué territorial? porque el país es multidiverso serán regiones pero cada región tiene su ecosistema no solamente su ecosistema como decir lo biótico y lo abiótico sino también lo social ¿qué estamos viendo en el norte? donde están habiendo muchos fallecidos ¿cómo se comporta el sur? ¿cómo se comporta la zona centro? ¿cómo se comporta la cel? cada región tiene su propio ecosistema entonces el país es un país muy heterogéneo entonces las políticas públicas sirven para sacar lineamientos que en la gestión pública como como gobierno regional o gobierno local lo entiendas porque tú conoces mejor tu territorio y puedas generar institucionalidad ¿no? instrumentos decretos ¿no? resoluciones en base a esos lineamientos generales que te dan pero no copiarlos igual eso es algo muy importante que tenemos que hacer ¿ok? entonces miren política pública el que hacer el estado se reúne ¿quién es el estado? instituciones públicas organizaciones privadas ciudadanos consensan se llega si es una política o hacer una intervención directa a través de mesas de diálogo de trabajo de concertación de diferentes tipos de mesas y es la institución pública la que lo implementa pero el estado no solamente es institución pública por eso que ahora todo se concerta se acuerda se debate no se pelean y no y no dejar de lado estas cosas que hemos hablado el enfoque territorial el enfoque ecosistémico lo que es lo holístico lo lo multinivel la integración entre sectores lo multidisciplinario y lo multianual ¿no? no dejar las cosas no dejar las cosas a medias ¿no? no porque salió la gestión no termine esa obra ¿no? es una necesidad pública tú tienes que terminarla son temas muy importantes que lo tienes que conocer tú le preguntas a un a un a un funcionario o a un o un servidor o a una persona o un CAS ¿qué significa no ejecutar tu POI? no saben y eso es complicadísimo ¿por qué? porque tú trabajas no para solamente para que tú ganes plata tú trabajas para que colabores y contribuyas con tu trabajo a la generación de ese valor público para que genere bienestar al ciudadano entonces es muy importante conocer estos temas ¿no? y llegaríamos entonces a lo que hemos hablado a a esta lámina integral ¿no? faltaría la parte de una gestión pública que es que es otro tema que es un tema en donde conociendo todo esto ya comienzas a trabajar con tus instrumentos de gestión con tus intervenciones directas y complementarias con actividades y proyectos y con todos los instrumentos que conocemos ¿no? tu tu plan estratégico institucional tu plan operativo tu tu presupuesto de nueva apertura modificado y todas esas cosas de todas esas cosas son ya parte dentro de la gestión pública ¿no? si hubiera preguntas hasta ahí por favor háganlas llegar eh ya para que lo puedan sistematizar y nosotros tengamos un diálogo porque porque hay gente de huancayo gente de piura gente de ica gente de todos lados y todos estamos en la gestión pública o todos estamos padeciendo estos temas pero pero cada región tiene su comportamiento ¿no? pero estas cosas son muy importantes porque te van a dar todo una línea es es como un recorrido lo que ustedes están viendo ¿no? yo sé que muchos de ustedes lo conocen pero pero acá hay como ya ya una forma de cómo debería de implementarlo ¿ok? hagan sus preguntas ahí también este y y para hacer esto podríamos utilizar una herramienta que se llama Manager que te permite hacer seguimiento monitoreo mides plazos prioridades avances y terminas en un gang ¿no? acompañado a tu tablero de control ¿no? este sería más gerencial y un tablero de control que lo podrías trabajar bueno en un Excel intermedio podrías trabajarlo en un Power Pivot si es que no quieres llegar a un Power B o tablero de public que es el cual yo uso y es gratuito las preguntas las vamos a dejar hasta el final y vamos a seguir avanzando ¿no? entonces este bueno que bueno cada vez tenemos tenemos mucho más audiencia eso también nos nos motiva a seguir avanzando así es Francisco están comentando perdón que te corte si nos invitamos a que si tienen alguna pregunta pueden ya estar escribiendo en los comentarios de esta transmisión y al finalizar se estará respondiendo ¿no? muchos también preguntan sobre las diapositivas de la exposición recuerden que en la transmisión en vivo en la parte superior hay un enlace un link que les va a llevar un formulario tienen que dejar sus datos e inmediatamente van a poder recibir y descargar el material las diapositivas ya están colgadas para que ustedes la puedan descargar ¿ok? reingresen al enlace al link y van a poder descargar el material continuamos Francisco continuamos entonces ya hemos hablado sobre esta parte ¿no? ¿qué son las políticas públicas? es el estado que debe partir por definidos objetivos claros que reflejen las prioridades del país las prioridades del país no de no de un grupo ¿no? tienen que ser problemas públicos no problemas de un grupo para poder justamente hacerlo efectivo de una manera articulada ¿no? y que y que guarden coherencia con 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 lo que con lo que el gobierno de turno quiere aplicar y también como las necesidades del país como como ya lo sabemos con ese con el plan bicentenario ¿no? y las entidades públicas recogen esos ya hemos hablado esta parte a través de estas mesas y son los que lo lo y lo y lo y ya lo hacen una política pública ¿no? entonces este es muy importante tener claro esto ya lo habíamos explicado con otra lámina pero como ustedes van a los que se inscriban van a descargar acá pueden tener un poco más de definición en el otro así un poco más con activo visual para dar a entender algo algo mucho más articulado y coherente ¿no? Hay un tema también que que la Secretaría de Gestión Pública no o sea dentro de la política de modernización solamente define gobierno nacional subnacional y dentro de lo subnacional la categoría territorial e institucional ¿no? Acá hay una fuente de Carlos Alza Barco un ex director de la Escuela de Escuela de Gobierno de la Católica muy amigo mío en el cual obviamente él me parece muy importante cómo cómo ha podido definir esa tipología de políticas públicas a partir del marco normativo nacional ¿no? Entonces acá vemos que hay como tres categorías ¿no? Por su proyección temporal por su nivel de coordinación y por el nivel de gobierno ¿ok? Esa es básicamente como está en el plan de modernización pero los dos primeros son muy importantes porque por su nivel de proyección temporal tenemos que saber que existen políticas de Estado y políticas de gobierno por su nivel de coordinación tenemos que darnos cuenta que tenemos políticas sectoriales políticas multisectoriales políticas transectoriales y por nivel de gobierno políticas nacionales regionales y locales siguiendo siguiendo esta tipología bajo esta categorización de temporalidad de coordinación y de nivel de gobierno la pregunta sería bueno vamos a mirar primero la definición como para hacerles las preguntas a ustedes y a ver si están de acuerdo o no en que cuando hablamos de políticas de gobierno le he dejado algunas definiciones que están dentro de lo que Carlos Sanzabarco lo define muy bien y en forma muy resumida políticas públicas obedecen a un plan de gobierno ok la política pública de gobierno son sus políticas de intervención en base a lo que él quiere avanzar en ese tiempo cuál es la diferencia entre una política de gobierno con una política de estado cuando hablamos de política de gobierno supongamos que retrocedamos al tiempo de de quién a ver de Alejandro Toledo y él sacó el tema este de pensión 65 después de Alejandro Toledo siguió un siguiente gobierno con otro presidente y pensión 65 continuó entonces esa política de gobierno se convirtió en política de de estado por ejemplo si es sencillo dentro de también tenemos políticas sectoriales que son las que se atribuyen específicamente a una cartera según la ley orgánica el artículo 4 entonces cada sector dentro de con su competencia de su actividad económica pero también es muy importante conocer ahora ahora que existen políticas multisectoriales porque estas políticas multisectoriales son aquellas que son influidas por varios sectores cada uno en su ámbito de aplicación pero influenciadas coordinadas ¿no? y también ya políticas regionales que se aplican dentro de su territorio y las políticas locales que también dentro de las municipalidades la pregunta sería ¿qué política estamos aplicando ahora? en este caso del coronavirus ¿no? ustedes pueden escribirnos sería una política es una política de salud sí pero acuérdense que una política de salud ve el tema de la atención ¿ok? pero esto se ha salido de todo contexto ¿no? entonces ya no solamente queda en una política de salud sino también ahora dentro de estas definiciones se enmarcaría entonces dentro de una política multisectorial porque todos los sectores se han tenido que unir un ejemplo es el ministerio de transportes dentro de su decreto de urgencia sale y dice ¿sabes qué? metropolitano funciona a tal hora a tal hora y no van a haber más que tantas personas y no paradas por ejemplo ¿no? eh los si estamos hablando de Lima este los los alimentadores también ¿no? solo van sentados no parados educación dice ¿sabes qué? las clases se paralizan y vamos a hacerlo virtual para cuidar la fiscalía está ahí trabajando con con los militares y con la policía con el ministerio interior y defensa para poder justamente velar por por todo lo que se cumpla ¿no? entonces vemos que no solamente queda una política pública de salud eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan sino también entramos a las políticas multisectoriales pero seguimos dentro del nivel nacional entonces tenemos que articular también las políticas regionales porque las regiones tienen que que venir a conversar aquí a hablar porque no es posible que que se esté que ahorita bueno Lima concentra la mayor cantidad de 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 gente que está con 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 el con el virus pero en límites en límites de frontera en el norte básicamente los que se han muerto por trazabilidad son gente que está en la línea de frontera ¿no? entonces tenemos que articular para que no nos ocurra que te cierren la calle que que salga como él quiere o que o que ellos quieran quieran imponer sus propias normas porque acuérdense que no somos no es o sea por más que sea una región no es autónoma ¿no? por eso que ya se les ha cambiado y ya no son presidentes regionales ahora son gobernadores ojo eso es muy importante entonces tenemos que seguir dentro de dentro de 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 esta articulación porque esto nos ha agarrado esto ha sido algo muy imprevisto y estas cosas todavía no estaban muy definidas dentro de los protocolos a seguir aterrizando a las regiones y a los y a las políticas locales ¿no? ya hemos visto ahorita ¿no? se le trasladan plata con los decretos de urgencia y estamos viendo ahí que hay algunas cosas que como que como que nos ocurre ¿qué? como nos ocurre en terremoto ¿no? entonces estas cosas tienen que ser bien trabajadas y bien fiscalizadas contraloría tiene que entrar mucho a tallar ahí ¿ok? entonces miren estas definiciones me parece me parece lo más aparte de lo que dentro de la política de modernización que tiene la Secretaría de Gestión Pública en donde habla sobre lo nacional subnacional territorial institucional estas definiciones de de Carlos Alza Barco me parecen muy 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 lógicas y y estamos viendo que se cumplen ¿ok? políticas en el tema de salud ¿sí? salud está trabajando con todos estos temas para poder brindar la atención a las personas que 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 tengan el 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 coronavirus ¿no? brindar este prevención pero con eso no solamente se acaba tiene que haber toda una política multisectorial para que todos los sectores en su competencia podamos unirnos y poder combatir y poder bajar esa esa curva ¿no? que no queremos que que llegue a ser exponencial como en otros países ¿no? entonces es muy importante conocer esto dentro de este conocimiento es muy importante conocer el tema de la cadena de valor de valor público es súper importante porque hemos dicho que en la política pública definimos el 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 qué hacer entonces si ustedes miran esta imagen que está aquí sacada de de ese plan porque trae al tema en lo que estamos viviendo en este momento la 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 los ciudadanos demandan y ya sabemos que demandan demandan tres cosas ¿no? o demandan o sea o problemas o este o brechas o necesidades ¿no? entonces tenemos que resolver problemas cubrir las necesidades y cerrar esas brechas ¿no? y en este momento la los ciudadanos demandan demandan y y es el estado como ya sabemos que se acuerdan la que lo convierte en una política pública sea de estado de gobierno o también puede ser una intervención directa como en este caso y es ahí donde entra en todo el tema de la gestión pública por eso que ahí es donde se trata el tema de la cadena de valor público y mucha gente no lo entiende ¿qué es la cadena de valor público? es una es una forma una forma que nos permite ejecutar el gasto para convertirlo en algo eficiente que realmente contribuye al bienestar del ciudadano ¿no? y tiene obviamente dentro de esa cadena sus eslabones ¿no? insumos actividades productos resultados e impactos ahora se está viendo resultados iniciales resultados finales ¿no? y todo el sistema administrativo que es la parte de abajo sirven de apoyo o sea logística administración este presupuesto presupuesto para certificar rápido administración con logística para poder comprar los insumos rápidamente este legal para que no salgas dentro de esas de esas intervenciones ¿no? entonces eso eso es muy eso es muy importante entonces vemos como como la gente demanda la política pública viene un sistema administrativo que dan soporte ¿no? y se cumple con el tema de la cadena de valor entonces yo ahí ya no voy a decir oye voy a para qué voy a comprar medicamentos para qué voy a contratar médicos qué es lo que está pasando ahora enfermeros equipamiento porque están contratando médicos porque la mayoría de los médicos que son nombrados ya tienen más de 60 años entonces si tú tienes mil médicos tienes ahorita 500 porque los demás son vulnerables entonces tú tienes que contratar médicos tienes que contratar epidemiólogos técnicos equipamiento medicamentos pero pero la gente podía utilizarlo perversamente es decir miren todo lo que se está comprando miren cuánto cantidad de galones de gasolina se están gastando qué es lo que estamos haciendo contraría tienen que entrar también porque hay unos casos que están apareciendo en el hospital de Ate que se han comprado 35 ventiladores que podían costar 20 mil dólares a 50 mil dólares bueno pero es otro caso manejo no es igual a gestión acá estamos hablando de que se necesita tener todo esto estos insumos para para saber qué insumos comprar pero con una lógica yo compro estos insumos porque voy a hacer estas actividades entonces ¿para qué compras tantas cosas? para hacer una atención médica para distribuir medicamentos para hacer pruebas ¿no? procesos administrativos porque voy a sacar viáticos seguramente voy a no si es que si es que tuviera que viajar X cosas dentro de no solamente hablamos de Lima hablamos de de todos lados pero hasta ahí es fácil identificar cuando tú le preguntas a una persona que trabaja en el sector público el tema viene adelante productos debemos de pensar en productos ya ¿de qué vale que tú hagas atenciones médicas? ¿de qué vale que tú hagas prevención? porque todavía no hay vacuna porque un producto podría ser como en este caso porque tú yo estoy pidiendo tantos insumos porque voy a hacer tantas actividades y porque tengo un producto que podría ser voy a prestar la prestación de salud a la población de mi comunidad entonces alguien podría preguntarse bueno perfecto entonces ese es tu producto y aprendíme ¿cuál es tu resultado? mi resultado va a ser de que con esa prestación de salud yo voy a poder saber cuántas personas están contagiadas o no o tienen y voy a mirar cuántas personas se pueden salvar de este tema si estuviéramos hablando ya del caso del COVID-19 un resultado inicial es el resultado inicial es justamente poder determinar y saber cuántas personas están para poder aislarla y el resultado final es salvarles y mejorar su calidad de vida porque de todas maneras ellos van a tener problemas fibrosis su pulmón un poco se le puede dañar entonces de esta manera ¿quién te va a reclamar en decir yo voy a contratar tantos médicos necesito tantas hojas necesito tanto combustible porque le estoy dando toda una lógica si tú no me dejas comprar tantos insumos yo no puedo hacer estas actividades y por ende no logro hacer estos productos y no logro estos resultados y si no logro estos resultados no vamos a poder solucionar ese problema esa necesidad o esa brecha que se define ¿dónde? en la política pública y cuando en teoría todo eso se cumple esa demanda de ciudadanos ya salen ciudadanos satis fechos ¿no? entonces eso es muy importante también si hubieran preguntas por favor escríbanlo ¿no? es muy importante ¿no? porque deben haber muchas personas aquí que están este trabajadas involucradas dentro de la dentro de la de la de la gestión pública entonces es muy importante que 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 conozcan sobre sobre estos sobre estos temas ¿no? pues una pregunta mientras voy sirviéndome un poquito de agua vaya escribiendo voy a una pregunta ¿sí? perfecto Francisco bueno aquí tenemos ya algunas preguntas pero de todas maneras vamos a fijarlo para para al final sí mientras que voy sirviendo un poquito de agüita para que al final puedan ser contestadas muchas personas nos están preguntando sobre las diapositivas les comentamos o les habíamos comentado que la información de las diapositivas están colgadas en esta transmisión en vivo en esta transmisión en vivo en la parte superior tienes la descripción del video y ahí está situado el enlace de descarga el enlace de descarga para que ustedes puedan ingresar les va a llevar a un formulario donde ustedes van a poder ingresar sus datos y automáticamente el sistema les va a dar el enlace de descarga de las diapositivas del día de hoy saludos para las diferentes personas que se van conectando bueno aquí jesucito nos solicita por las capacitaciones virtuales muchas gracias vamos a seguir transmitiendo en vivo con cursos de gran importancia recuerden que esta crisis que estamos viendo el día de hoy no solo afecta al Perú sino que está afectando también a nivel mundial a diferentes países y la forma de trabajar la forma de estudiar en diferentes sectores está cambiando vamos a estar viendo también temas sobre el teletrabajo es decir las nuevas formas que se van a estar implementando para poder trabajar desde casa para poder estudiar para poder las empresas contratar a personas diferentes herramientas que hoy en día debemos de dominar como es el caso que estamos haciendo el día de hoy estamos usando una aplicación una herramienta que nos permite transmitir en vivo en este caso Francisco está en la ciudad de Lima y nosotros estamos en otra ciudad y estamos haciendo posible que esta conexión llegue a todos los lugares a todas las ciudades y ustedes están conectados desde los dispositivos móviles desde diferentes dispositivos y de esta manera nos vamos capacitando vamos a estar también hablando sobre recursos humanos diferentes temas así que si ustedes tienen algún tema de gran interés que se quiera tocar también en estos días que vamos a estar transmitiendo en vivo pueden comentar en los comentarios de esta transmisión en vivo algún curso de gran interés algún curso de gran interés recuerden que también hemos habilitado un curso gratuito sobre residentes de obras públicas solo ingresen al Facebook de NCAP y busquen ahí en las publicaciones ahí está el curso gratuito también de residentes de obras públicas hemos tratado también sobre contrataciones directas para la compra de alimentos con nuestros ponentes así que los invitamos a que puedan seguir participando aquí tenemos a diferentes personas Hilda Pérez nos hace una pregunta no te preocupes Hilda al final de la exposición vamos a estar respondiendo tu pregunta ok muchas gracias a todas las personas participen por favor es una buena oportunidad el tema que estamos tocando el día de hoy que es políticas públicas dentro de la gestión pública no es el primer caso que quizás podamos vivir aquí en Perú sino que posiblemente más adelante se puedan venir escenarios similares cortito nada más el caso de Corea del Norte está respondiendo está respondiendo bien al tema del coronavirus es decir su tasa de mortalidad es baja debido a que ellos ya han pasado por una situación similar y por eso que ya tienen conocimiento de ello y por eso que están respondiendo a ello Francisco también nos va a estar comentando sobre esos temas por eso es importante capacitarnos y manejar las herramientas para poder saber cómo actuar en este tipo de situaciones bien Francisco continuamos continuamos es muy importante también podemos seguir como conversamos en un momento el siguiente curso podríamos abrir varios cursos podríamos ver un tema de la gestión para resultados que es cómo aplicar todo esto indicadores ustedes ustedes escriban qué es lo que qué es lo que les interesaría herramientas también es muy importante conocer todas estas herramientas que ya deberían de implementarse en la gestión y en la política pública porque cómo hacemos esos trabajos cómo seguimos es muy importante continuamos entonces alguien podría decirnos o alguien les podría decir a ustedes cómo se relaciona la cadena de valor público con las políticas públicas y la gestión pública bueno en este gráfico ustedes pueden verlo cuando hablamos de gestión pública entonces estamos hablando de insumos actividades y productos pero productos hasta donde lo elaboramos no hasta donde lo entregamos por eso que tú ves una línea intermedia entonces ahí estamos hablando dentro del sector público en la política pública ya estamos viendo lo que le entregamos a la sociedad entonces ahí estamos hablando de los productos que se entrega de los resultados y de los impactos entonces eso es muy importante hay relación obviamente que que en un curso mucho más completo se explica bien esto para que en el momento que tú tengas tu exposición tú puedas decir por qué es importante manejar un POI un PI un PDC ¿no? una una programación multional de inversiones ¿dónde entraría dentro de todo esto? es muy importante eso a ver aquí es algo algo muy importante que es lo que se que es lo que conversábamos ¿no? a veces muchos piensan que no estamos haciendo nada que que esto que el país que el gobierno de turno se demora pero ustedes saben ¿qué es lo que se tiene que hacer ante un caso de de crisis sanitaria? ¿ustedes se han puesto a pensar qué es eso? en este flujo se los voy a se los voy a explicar primero cuando llega el primer infectado ¿no? el portador es donde es donde reúnen al comité al comité de emergencia entonces ese comité de emergencia que ya está creado en diferentes sectores en este caso le tocó a salud es el ministro de salud quien los convoca a este comité de emergencia y este comité de emergencia tiene que elaborar primero todo un informe y su tempo para que se pueda oficializar la necesidad de la aplicación del estado de emergencia ese es el decreto supremo 08 eso no es un trabajo de una hora y después el comité de emergencia tiene que trabajar un plan de acción por eso que hemos empezado con esa ruta de conocer las políticas públicas para que puedan ser aterrizables dentro de la gestión pública con una buena estrategia en su aplicación de qué de un plan de acción entonces ese comité de emergencia tiene que trabajar un plan de acción ya para aterrizar y dentro de esa de ese plan de acción entonces se elaboran toda una normatividad dentro de las necesidades requeridas y vamos a ver que existen o bueno utilizan dos normatividades fuertes los decretos supremos y los decretos de urgencia es importante saber qué es un decreto supremo y qué es un decreto de urgencia un decreto supremo es una norma del gobierno central que regula la actividad sectorial o multisectorial ¿no? en diferentes actividades bajo la jurisdicción de uno o más ministerios a nivel nacional o sea es el es el gobierno no es el congreso y los decretos de urgencia es una norma con rango de ley expedida por el poder ejecutivo como medida extraordinaria y válida para regular situaciones de carácter económico financiero de interés nacional como es este caso por eso que nosotros tenemos y si ustedes vamos a mirar una relación vamos a mirar que existen decretos supremos y decretos de urgencia pero es muy importante tener estos conceptos para que sepamos todo lo que han tenido que hacer hagan sus preguntas y es ahí donde vemos que la contraloría ¿no? con su resolución ministerial 0055 del 9 de marzo aprueban la guía para la prevención del coronavirus después comienzan a sacar su decreto de urgencia que le contaba el 008 donde declaran de emergencia nacional por un plazo de 90 días por la existencia del COVID-19 el 11 de marzo mismo con el decreto de urgencia 025 medidas para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria el 15 de marzo el 26 con medidas adicionales extraordinarias preventivas en respuesta con el coronavirus y es el 15 de marzo se acordarán ustedes en donde se declara el estado de emergencia nacional por 15 días calendarios y si seguimos haciendo en esta materia uno lo puede encontrar entre la página del MEP en normatividad yo he sacado un poco lo que tiene que ver solamente con estos temas de salud porque hay más ¿no? el 16 de marzo sacan el decreto de urgencia 027 para reforzar esos sistemas de vigilancia sanitaria ¿no? el 18 de marzo inmovilización obligatoria desde las 20 horas y así el 20 de marzo medidas complementarias ¿no? y todo esto tiene todo un tema porque cuando sacaron la resolución ministerial por ejemplo la que hablábamos la 0055 que aprueban la guía de prevención justamente es donde proporciona información relevante para que las empresas y los trabajadores implementen medidas ante este coronavirus de un centro de trabajo ¿no? y cuando hablamos sobre por ejemplo en cómo difundir cómo trabajar estos temas de contacto ¿me entienden? y también cuando sacamos vemos el 008 que habíamos comentado en un inicio en la lámina anterior ¿no? es donde justamente ven las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID ¿no? entonces se aprueba todo un plan de acción y la relación entre bienes y servicios que se requieren para una contratación inmediata para poder atender esta emergencia con un alcance de la norma nacional ¿no? entonces esto es muy importante ahí se habla sobre la postergación de actividades en entidades públicas y privadas que brindan por ejemplo servicios educativos y todas las cosas que hemos visto ¿no? pero si han estado trabajando mucho sobre estos sobre estos temas ¿no? ahí por ejemplo podemos hablar sobre sobre lo que se han estado haciendo con el decreto de urgencia por ejemplo el el ah y algo muy importante saber en este cuadro anterior los gobiernos locales y los gobiernos regionales no tienen recursos de contingencia o sea cuando tú haces tu cuando tú elaboras tu POI tú elaboras con toda la plata que te han asignado pero el MEF el Ministerio de Economía de Finanzas tiene que dejar el 0.1% de todo el presupuesto nacional para medidas de emergencia es por eso que sacaron en su primera medida de con los 100 millones ¿no? parte de ese 0.1% para las medidas inmediatas en compra de 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 mandiles de de diferentes temas que han comprado para 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 salud ¿no? que es lo que hubieron ¿no? para la protección personal básicamente ¿no? y para que las regiones hagan compras ¿no? pero al ver ahora que todavía existen estos temas de que las regiones con la transferencia que les han dado no están ejecutando lo pueden ver ustedes han ejecutado muy poco todavía no ejecutan mucho lo pueden ver por la página del MEF de consulta amigable entonces ahora con con una va a salir un nuevo decreto de urgencia lo que se está queriendo hacer mejor es hacer como una compra corporativa conviene o sea mejor se está decidiendo que todo se compre en Lima y desde Lima se distribuya para que en una sola compra de mayor magnitud los precios sean mucho menores ¿no? de esa manera mejoramos la eficiencia y evitamos la corrupción entonces se están tomando medidas ¿no? esas medidas dentro de esos decretos de urgencia lo están llamando como para bioseguridad ¿no? los baños de los hospitales son un desastre entonces lo están llamando como temas de bioseguridad para poder arreglar implementar los baños colocarle los papeles los geles ¿no? y que no se convierte en un foco infeccioso por ejemplo ¿no? están acondicionando justamente esos espacios críticos ¿no? están comprando esos ventiladores y todas las cosas que nosotros hemos visto ¿no? entonces de ahí hay otra norma la 012 que es la que en promedio sale como 429 millones que es para salud y para y para minsa ¿no? en donde se van a comenzar a adquirir hospitales móviles para regiones que no tienen ¿no? y que están sufriendo también estos casos el ministerio está tomando medidas pero están comenzando a salir tantos decretos de urgencia que al final nos mareamos y y no sabemos cuáles son esos productos de de esas intervenciones ¿no? para nuevas regiones justamente ¿no? y también para para ver todo el tema del alcantarillado de agua potable ¿no? ustedes saben que existe una herramienta gratuita que mira que mira cinco brechas que lo tiene ese plan cierre de brechas nacionales y también a nivel a nivel nacional regional y local que te permite ver brechas por ejemplo porque hay que condicionar los colegios pero todo eso pidiéndole permiso al comité de emergencia entonces acá faltan protocolos eso es cierto no hemos entendido muy bien las cosas no aplicamos muy bien la gestión lo que se le conoce la gestión por proceso es una estrategia no es solamente gestión de procesos hacer un macro hacer una tabla hazme hacer un tupa el enfoque de la gestión de procesos generar protocolos que te ayuden a generar productos de calidad y estándares de tener rutas predefinidas ¿no? entonces es muy importante que nosotros que nosotros conozcamos y el tema de la integración también que se está haciendo con todos estos de gestos de urgencia ¿no? porque acá también hay hospitales hay hospitales de la FAP de la Marina del Ejército que también están sufriendo estamos viendo que están muriendo personas también ya ya policías ¿no? pues ese es todo un tema en donde en donde Minsa acuérdense que está ahorita mirando todos los temas hasta de las cosas privadas ¿no? Salud también están viendo pero todos están articulándose con todos estos temas de también los hospitales de las de las fuerzas ¿no? y se está comprando todos estos temas de las pruebas rápidas pero también suceden problemas por ejemplo conversando y viendo y viendo todos estos temas de las de lo que hay esta página de que se maneja de Ministerio de Salud diario vamos viendo por regiones por ejemplo esto que se ve tan bonito se puede trabajar muy bien con tablo de público se puede trabajar con Power Pivot con Power B o sea la idea ahora es tener datos y convertirlos en información visual connoctiva que te permita rápidamente tomar decisiones ¿no? ese es parte de un curso que queremos sacar aquí con el cap también el de usar herramientas que te permitan trabajar información ponte de Excel de datos y transformarlos en cosas visuales que te van permitiendo mirar cuántas pruebas de coronavirus hay en dónde están tú puedes picar cada región ver ver la cantidad de hombres y mujeres de mortalidad o de infectados para mirar cómo van ¿no? entonces esto es muy importante y otra cosa que ha ocurrido que como les decía este al tener mucho personal ya vulnerable médicos se han tenido que sacar fondos para contratar personal para contratar médicos como veíamos en esa cadena de valor pero pero están renunciando por los sueldos y porque y porque les están mandando mandiles pero sí pero cuando te encuentras un infectado eso tiene que desecharlo entonces es todo un tema pero el país está invirtiendo mucho más que que otros países de la región en porcentaje de su PBI entonces esto es esto es muy importante esto es muy importante o sea el país el gobierno está mirando más que el tema económico está mirando al tema social me parece importante a pesar de todas las cosas que estamos sufriendo todos nosotros ¿no? porque esto para nadie dices ¿quién ahorita está? bueno los que están muy bien pero los demás estamos pasándolas con tarjetas con plata como sea pero tenemos que priorizar para bajar esta norma y el gobierno justamente está comenzando a sacar más decretos de urgencia para que para que justamente no 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 solamente trabajen ya con poblaciones vulnerables sino con con los informales y con la gente que está migrantes y con y con y con gente que trabaja también este de manera independiente porque lo más probable es que se extienda ¿no? hoy día habló y lo dejó casi claro entonces ¿qué hacemos? ¿nos quejamos? busquemos a través de por ejemplo de esta transmisión gratuita por ENCAP de mirar y de entender que la política pública es básica señores el usar herramientas básico que te permitan tener trazabilidad para que tú puedas tomar decisiones rápidas sistema de información gerencial ¿qué entiendes tú más rápido? ¿un cuadro con cuatro diagramas o un cuadro en Excel? porque todo esto está trabajado en Excel pero de una manera cognitiva visual eso está habló del público consejos de Corea contra el coronavirus ¿cómo planea retornar a la normatividad? primero lo que ellos han comenzado a hacer es un caso mucho de éxito porque ellos han hecho la detección temprana y eso es muy importante ¿no? ellos aprendieron justamente de un brote del MERS en el 2015 y ellos han aprendido que se han tenido que imponer restricciones a la población para que cumpla con ese distanciamiento social o sea ellos ya ya tienen una esa cultura de prevención a nosotros nos falta todavía el nivel de planificación planificamos queremos que la planificación un día para otro miren los equipos parecen como astronautas ¿ustedes creen que eso se desecha en un día? ¿qué estamos comprando nosotros? en Corea no están usando el tema solamente de la atención rápida porque tiene muchas fallas y no están viendo lo que está estamos sacando acá o sea las pruebas moleculares pero ellos ellos justamente ellos han tenido obviamente un tema de de prevención ahorita ahorita hemos adquirido un millón un millón cuatrocientos mil pero ¿cuántos habitantes somos? y de esos un millón cuatrocientos mil cien mil tienen que ir para personal de salud o sea tenemos como un millón doscientos mil para hacer pruebas para todo un país puede comprar más pero ¿por qué no puede comprar más? por la demanda está escaso pero Corea ha usado esto y ha usado innovación algo muy importante que también vamos a mirar los sistemas de pruebas les permiten a Corea empezar a controlar la preparación de virus sin necesidad de decretar un confinamiento absoluto miren la diferencia están usando tecnología celulares rastreo pero ojo cuidando la información también privada ¿no? pero rápidamente con el celular persona que está infectada trazabilidad inmediata redes análisis de redes sociales eso no es solamente Facebook es análisis los sociólogos los antropólogos conocen mucho esos temas ¿no? ahí se utiliza una herramienta que se llama Neckdrao Neckdrao para mirar redes ¿no? o Yusine Y si no tienes esas herramientas para poder mirarlas justamente lo que ellos están haciendo es el uso de la tecnología los celulares ¿por qué? porque las personas no se acuerdan dónde estuve con quién estuve entonces la trazabilidad es muy importante para que tú puedas generar un cuadro de una zona de intervención Ellos tienen equipamientos médicos tenían una reserva y lo implementaron pero miren la diferencia y cuando y cuando les ha faltado han priorizado la cultura de la priorización No el peruano más unidos que nunca te vas a un supermercado y te llevas todo y no le dejas nada al otro Somos unidos Miren este esta esta página esta página muy muy importante miren están haciendo eso una campaña muy fuerte de distanciamiento sociales para ir preparando gradualmente una nueva forma de vida antes que el brote porque definitivamente los hábitos tienen que cambiar ellos ya lo tienen claro desde el EMERCE 2015 pero miren como ellos han implementado salas de cine con carros dentro de ya obviamente de haber salido y de y de y de poco a poco volver a retomar con sus con con la vida diaria esa que tanto nos quejamos y que ahora la extrañamos entonces ese mensaje que vemos también ahora en televisión aquí no esos bombardeos subliminales pero ellos ya tienen claro de que va a haber una nueva vida para ellos tendrán que adaptarse una nueva vida porque esto es una pandemia y no sabemos qué más vendrán a futuro entonces es un tema muy muy importante que tenemos que aprender ellos por ejemplo tienen no he encontrado fotos creo que no he encontrado más fotos pero por ejemplo ellos tienen unas zonas así como como cuando tú te cuando cuando tú vas a la a la a la piscina y no primero te metes con un pequeño baño y de ahí ya te puedes meter tienen zonas en donde tú pasas y te limpian te desinfectan todas las noches pasan así camiones desinfectando toda la calle aprendamos de eso hemos aprendido cosas estamos haciendo cosas como las que vienen como aprendiendo en casa es un paliativo no es una solución ya lo han dicho porque no estamos preparados todavía para eso porque justamente hemos hablado en la primera parte de lo territorial los ecosistemas el territorio es muy heterogéneo entonces yo puedo estar acá escuchando una transmisión en vivo pero si yo estuviera por ejemplo lo que son lo que son paisanos míos de Ayacucho estuviera en Puccio en Pauca de Sarasara en Guayacahuacho ¿me va a llegar la señal? ¿voy a poder ver una transmisión? no es por eso que dentro de todos estos temas ellos han visto la articulación que hablábamos ¿no? y estamos utilizando la televisión abierta como Canal 7 y también la radio pero deberían de unirse mucho más canales otra cosa importante este aprendiendo en casa bueno al principio todavía va a ser como no temas tan de fondo ¿no? lo que se quiere con esto es que obviamente el alumno no sufra con extender más sus estudios no los estresen pero también el uso de que se va a sacar en 10 lenguas originarias y en lenguaje de señas entonces estamos hablando también de inclusión esto es muy importante ¿no? esto es un tipo outsourcing diría yo pero no tan no tanto así como lo hizo Corea porque Corea te ponía hasta hasta identificadores ahí para que sepan dónde te movías y si tú te movías le pasaba al policía y él sabía dónde tú estabas o sea ellos han aplicado otra cosa pero dentro de eso dentro de ese outsourcing dentro de ese copiar de lo mejor para adaptarlo más que copiar mirar mejor para adaptarlo hemos sacado una herramienta que por ahora yo le he querido mirar en mi iPhone y todavía no hay no lo han sacado para iPhone pero sí hay para Android que es puesta en marcha Perú ¿no? pero que es importante la sociabilización ¿por qué? porque si tú no lo sociabilizas en la gente cuando yo he preguntado la gente no pases por ahí porque te vas a enfermar no, ojo los círculos naranjas del lab son casos confirmados de COVID-19 no sino que se sabe que tienen algunos síntomas y hay que tomar atención justamente para que tú no salgas o tengas cuidado se trata se trata de mirar te hacen preguntas primero pasas para que puedas centrar todo esto es un filtro de preguntas para poder ver si tienes alguno de estos síntomas y no estar y no estar pues este como es la palabra diríamos este congestionando la línea ¿no? la línea 113 ¿no? hay una línea que se mira todos estos temas ¿no? entonces acá se está se está comenzando justamente justamente a poder mirar esos temas es muy importante ¿no? este es un tema a nivel mundial muy importante ¿no? mientras que en otros países por ejemplo como Las Vegas este o como la Plaza de Hielo de Madrid que lo están usando para que para poner a los muertos ¿no? nosotros más bien estamos usando la Plaza de Toros para poder tener una casa de todos para los refugiados por ejemplo ¿no? hay un tema también muy importante que 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 me ha es que hay tanta información hay mucha información por ejemplo eh México también al igual que Rusia que 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 hablaba que que hablaba acá justamente eh ellos han implementado una no tengo no tengo el nombre ahorita a la mano pero también así como 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 unas zonas para para limpieza ¿no? si es que si es que te agarra el toque de queda entonces yo paso por una zona en donde en donde este me limpio para poder yo poder entrar a a estos cintos de 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 refugio por ejemplo ¿no? entonces si estamos haciendo cosas ¿no? y esto se va y esto se va a replicar ¿no? hemos puesto el 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 justamente el hospital de evitarte ¿no? que se que se va a replicar en otras regiones porque porque son móviles se van a o sea para estos casos ¿no? a diferencia del centro de 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 aislamiento de la vía deportiva de de Vida de Salvador ¿no? este acá si se están llevando solamente a los pacientes ya que tienen tema de de COVID-19 ¿no? y se cuenta con 150 camas para poder atender siguiendo un poco la 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 ruta ¿no? y no estar pasando lo que lo que da pena si ustedes miran videos como están pasando la gente en Ecuador están tirando a sus muertos en la calle es horrible es una pena podemos ver a través como yo les decía de la página de transparencia económica mirar los avances acá vemos justamente al día de hoy gobiernos locales 231 millones 141 millones para los regionales pero el nivel de avance tienen 9% 7% ese es el problema ese es el problema porque desconocemos de todas estas cosas ¿qué es no ejecutar un podio? no ejecutar no conocen cadena de valor no conocen esos temas ustedes pueden revisar la página conocer el enfoque de procesos es muy importante porque justamente va va a va a hacer que se refuerce esa comunicación entre sus integrantes difundir la forma de trabajo ¿no? cuáles son las actividades necesarias qué deberíamos de hacer quiénes deberíamos quiénes deberían realizarla qué resultado de este esto cadena de valor lo logramos a través de la gestión de procesos entonces esto esto es muy importante que nosotros conozcamos y algo muy muy importante una de las principales razones por las cuales es muy importante el uso de la gestión de por qué los BPM flacasa es porque las entidades y las empresas se enfocan exclusivamente en cómo hacer las cosas le decía la gestión pública opera ya no piensan sino solamente actúan sin saber qué se va a hacer y por qué se va a hacer política pública una vez que tengamos claridad sobre sobre las prioridades objetivos plazos metas estaremos en condiciones de poder ejecutar y hacerlo de una manera corta bueno espero que les haya nos hemos extendido un poquito más de lo que el tiempo era pero creo que era necesario poder terminar todas las dispositivas que ustedes al momento de escribirse en el formulario lo van a poder tener y podemos pasar a una ronda de preguntas básico qué importante la información que nos acabas de proporcionar sobre el tema de las políticas públicas obviamente si tú tienes mucha información si tienes información valiosa vas a poder tomar mejores decisiones y vas a poder actuar cierto y qué mejor que con las herramientas que nos has estado compartiendo el día de hoy en las láminas importante también quería destacar la esta aplicación que ha hecho el gobierno peruano acerca de la aplicación se llama Perú en tus manos que obviamente nos podría pues ayudar justamente en la descripción que aquí han puesto para la descarga de esta aplicación que nos permite conocer las zonas de riesgo para que las podamos evitar en la medida de las posibilidades muy importante si todos ingresamos datos todos ingresamos y descargamos esto entonces vamos a poder conocer las zonas de riesgo además que también nos va a permitir o nos está permitiendo hacer una autoevaluación para saber si estamos en riesgo de haber contraído pero ojo ojo zonas de riesgo no son zonas de contagio exacto terminología muy importante eso que el plan de comunicación o sea las entidades tienen que ahorita salir con un plan de comunicación para que para que la gente sepa todo eso y otra cosa muy importante a lo que tú nos hablas es que justamente el tema todavía no está en el chip nuestro el tema de tener un médico online ¿qué hacer ante eso? eso también es algo muy importante los cambios de paradigma podría podría ser una propuesta del gobierno que en este caso pues se puede implementar esa tecnología hacer una consulta tal cual estamos haciendo esta clase mediante diferentes herramientas como Skype que son gratuitas poder conectarnos con doctores que puedan estar detrás de la pantalla y poder hacerles las consultas respectivas para no saturar las líneas que ya están disponibles que podría ser otros mecanismos también de ayuda para que no salgas hay gente que no puede salir exacto contagiando con tu ruta y para que si ellos determinan que eres un potencial bueno puedan tomar medidas y realmente ahí ir entonces somos más eficientes esta aplicación que mencionaste de Corea del Norte la aplicación acerca de la geolocalización que han implementado en su aplicación es decir traza una vez que la persona ha ingresado los datos y está pues infectada con el coronavirus el estado puede puede trazar como mencionabas o puede ver las rutas es decir por dónde te estás moviendo en tiempo real ¿no? y por dónde te moviste y por dónde te moviste también exacto qué importante sería realizar esta aplicación ¿no? y ahí y ahí Francisco justo la importancia de la tecnología que hoy en día está teniendo en nuestras vías porque obviamente teniendo esa aplicación de todas maneras ayudaría bastante ¿no? poder rastrear y poder saber dónde están los focos específicos ¿no? Exactamente bien Francisco definitivamente eso tendría para el largo vamos a entrar a una ronda de preguntas de todas las personas que están conectadas el día de hoy agradecerles a todos los que se han conectado desde las diferentes ciudades Piura Chiclayo Huancayo Puno Abancay Huancabelica entre otras ciudades ¿no? para entrar a la ronda de preguntas mencionarles que las diapositivas del curso del día de hoy están ya colgadas en la descripción en la parte superior de este video pueden ustedes encontrar el enlace para que se puedan descargar el material a ver Francisco vamos con una información o perdón con unas preguntas si bueno ya estábamos hablando justo de eso Oscar Carrillo nos dice sería un buen mecanismo que se pueda hacer consultas online y poder así atendernos frente a todo esto de una manera muy rápida ¿no? es justamente lo que hablamos pero el tema del paradigma mucha gente no todavía no está en su chip ¿no? Exacto y yo creo que él quiere verlo físico exacto ¿no? y yo creo que con esto Francisco que está pasando mucho las personas van a tener que verse en la obligación de cambiar ese paradigma ese chip ¿no? un cambio de mentalidad un lavado de cerebro como se dice para poder aceptar las nuevas tecnologías que ya son parte de nuestra vida porque con todo lo que se está viviendo definitivamente todas las empresas van a estar apostando por el tema también del trabajo que estábamos comentando ¿no? Exactamente Bien aquí otra pregunta Raúl Montalván dice Estados Unidos está comprando a cuatro o cinco veces su valor de productos en el mercado global y en efectivo para el COVID-19 en este caso ¿cuál es su comentario respecto a los órganos de control costos costos altos por necesidad? Es que justamente ahí tiene ahí tiene que intervenir la 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 contraloría a través de su ellos ellos tienen todo un tema de una comisícomo la palabra es me la me la me la olvida ahorita ellos tienen como una contraloría tiene un área de fiscalización definitivamente al Estado le van a vender más caro porque sabemos los plazos ¿no? o sea eso es mentira que tú dices una laptop me cuesta tres mil soles sí si tú te la pagas al contado no pero es para un gobierno la gente dice me hace molar en pagar que tengo que presentarte a tu documento yo te lo vendo pero a cinco y eso va a ocurrir por eso que se hacen primero los estudios de posibilidades antes de los estudios de mercado exacto ok cuando gana un proveedor que tiene un año o tres meses de creación y que en su rubro se dedica a vender llantas y ahora te vende ventiladores ¿qué está pasando con ATE? es un caso que salió el día de ayer me parece ¿no? entonces es una empresa que se dedica a vender otra cosa y ahora ventiladores por eso que esa trazabilidad es muy importante ¿te imaginas tener tener tú un tablero de control que te permita a ti mirar precios y tienes SIGA tú sabes cuánto te costó anteriormente pero el SIGA te bota datos tú conviertes esos datos en información bien otra consulta de Iker Espinosa nos comenta ¿por qué la salud pública está desbordando teniendo en cuenta que en la salud está implementando el presupuesto por resultados ¿tiene que ver la corrupción? el presupuesto por resultados es la gestión por resultados es una estrategia el presupuesto por resultados perdón la gestión por resultados es el enfoque el presupuesto por resultados es la estrategia y los programas presupuestales son las herramientas lo que pasa es que tenemos que seguir mejorando nuestro sistema de salud y tenemos que dejar de pensar solamente en hospitales miren si ustedes se ponen a pensar ¿qué es este hospital de Ate que se está haciendo o que se ha hecho? realmente en otros países mirando aparte de hospitales se construyen institutos especializados como el INCOR que tenemos acá como el INO ¿qué pasó en día de Sábado? recuerden los que son de Lima o los que vieron las noticias una cisterna explotó ¿cuántas personas fallecieron? ¿mil? ¿dos mil? ¿tres mil? ¿cuarenta? ¿y qué pasó con los hospitales? colapsaron eso es grave estando en Lima entonces aparte la solución final ya no es solamente son hospitales es un paliativo deberíamos tener deberíamos comenzar a pensar a tener institutos especializados en temas de salud por la cantidad de población que tenemos como en otros países ¿hay otra pregunta adicional? sí a ver de Juan Rojas tenemos la pregunta de ¿cuál es la diferencia entre plan de acción e intervención? bueno bueno es que tú en tu plan de acción vas a vas a diseñar las diferentes intervenciones allá vas a aterrizar desde lo desde lo o sea vas a aterrizar tus estrategias en tu plan de acción y con la intervención ya son tus actividades que vas a cumplir tu POI por eso que ese plan busca la articulación entre el POI con el POI ¿no? actividades relacionadas con productos y con condiciones de cambio perfecto aquí Juan Chukivilca nos pregunta ¿no? de algo que estábamos ya comentando ¿es el internet el único medio que nos puede mantener comunicados en tiempo real? ¿qué política pública existe en el Perú al respecto? o si es que hay ¿no? nosotros tenemos el tema del Open Government ¿no? el gobierno abierto tenemos la información de muchas de muchos datos de muchas transmisiones ¿no? el internet nos ha ayudado mucho porque podemos tener esta conectividad ¿no? los cambios la tecnología ha ayudado mucho ¿no? hay un libro que es La Tierra es Plana ¿no? yo hoy día estoy cuando era coordinador del programa presupuestal 0035 Ministerio de Economía y Finanzas hoy día estaba en Cusco y en Atara tenía que a veces que estar a veces tenía que estar en Arequipa y de ahí tenía que irme a Piura o sea la Tierra es Plana se comienza a acercar la conectividad te hace estar ahorita hablando con gente de diferentes zonas en Internet el internet ayuda mucho por eso que hay zonas smart ¿no? San Borja es un ejemplo de ellos ¿no? que quiere convertirse en una ciudad smart inteligente con conectividad total en espacios públicos obviamente ¿no? para no interferir dentro de lo privado pero pero tenemos la televisión satelital este eh de Canal 7 ¿no? satelital hay diferentes medios que nos deben de ayudar en las diferentes realidades acuérdense que cuando estamos cuando nosotros estamos en la sierra yo que he trabajado muchos años allá ¿qué vemos más? ¿televisión? ¿internet? ¿o radio? escuchamos radio la gente cuando va al campo ¿qué se lleva? sí se lleva su celular pero no de última gama su radio entonces las realidades son distintas hay que saber qué diferentes tecnologías tenemos que usar para poder llegar a la población que queramos exacto Francisco acotando lo que comentas efectivamente ya se viene también la tecnología 5G ¿no? la tecnología 5G ah que va a llevar los datos mucho más rápido ¿no? exacto con ello con ello se pretende llevar internet en realidad a todo el mundo ¿no? el caso del mismo Facebook que tiene un programa en el cual está llevando el internet a zonas rurales ahora tenemos también tenemos la opción de tener internet satelital así como tienes el cable satelital con estos platos también hay empresas que ya están brindando este servicio entonces todo se está digitalizando se viene también el tema del dinero electrónico donde el dinero físico va a desaparecer o sea es una serie de cosas que se vienen realmente ¿no? bien aquí una pregunta más a ver vamos a leerla de Jalber Efio los gobiernos locales ¿con qué tipo de proyectos en el sector salud pueden articularse y contribuir en la emergencia actual que estamos viviendo del COVID? básicamente proyectos no se están dando inversiones y si tú miras consulta amigable para compras de materiales equipamientos ¿no? este es un tema nacional ¿no? no para comprar equipamientos para que pueda trabajar dentro de su dentro de su localidad ¿no? si ustedes miran ¿puedo compartir pantalla? sí, sí claro que sí Francisco a ver voy a compartir pantalla digo a ver acá dejo de compartir esto y digo comparto pantalla ¿no? ahí mientras vamos compartiendo Alisson nos comenta ¿no? ¿cuándo se va a implementar la era digital? ya estamos en la era digital en realidad ya estamos viendo el tema del teletrabajo el tema del dinero electrónico no sé si han escuchado acerca del bitcoin monedas electrónicas el comercio electrónico muchas empresas que quieren que están haciendo ventas por internet sin tener un local físico y te ahorras un montón de dinero en realidad todo esto que se está viviendo no solamente es dejar todo lo que ya se venía lo que ya se venía en estos tiempos en estos años que que ya se estaba haciendo diferentes planes ¿no? simplemente se está adelantando con todo ese tema de la de la crisis que estamos viviendo ¿no? no sé si pueden mirar ya está la pantalla se ve la pantalla sí sí efectivamente ya vemos la pantalla miren yo acá tengo entro a consulta amigable de covid-19 y podemos ver lo que le estaba diciendo total nivel de gobierno y podemos entrar acá gobiernos locales por ejemplo ¿no? municipalidades por departamento entro a cualquiera no sé a Ayacucho ¿ya? y y y veo que les han transferido recursos y digo ¿para qué para qué genérica para bienes y servicios entro a su genérica para compra de bienes y contratación de servicios básicamente compra de bienes entramos a su genérica de gasto y vemos para alimentos combustibles materiales repuestos asesores básica equipos médicos básicamente cosas complementarias no para construir pero con esta herramienta es muy importante estos son datos que se pueden exportar y podemos sacar cómo está trabajando ¿no? mira su nivel de avance es en 2.2% le han dado 2 millones a la municipalidad de Huamanga y al día de hoy tiene solo 2.2% de avance entonces esta página es muy importante en el curso se podría trabajar con esto y trabajarlo y transformarlo en información para convertirlo justamente en algo con activo visual como esos mapas exacto exacto bien hay de todas maneras son diferentes temas que se podrían tocar en horas de horas ¿no? luego aquí Luis nos comenta algo también que es digno de rescatar nos menciona que es evidente que ahora el Estado y nuestras autoridades están tomando conciencia y evidenciando en carne propia que la educación y la salud son temas de gran importancia ¿no? definitivamente ayudaría ayuda bastante que un país sea mucho más educado que maneje más herramientas y de esta manera poder afrontar con mayores con mayores decisiones ¿no? Francisco queremos hacer la invitación a todos los que están conectados y toda la audiencia al curso al curso justamente que estábamos promoviendo al inicio de la exposición que es un curso mucho más completo donde se va a tocar las políticas públicas de una manera mucho más extensa tocando herramientas que es lo más importante para este curso ¿no? herramientas de actualidad así que todos están invitados a que puedan participar es un curso que estamos que se va a desarrollar la semana que viene así que se ha habilitado un formulario de registro para que ustedes puedan participar recuerden que hoy en día es importante señores capacitarse es importante que te puedas autoeducar dado las circunstancias en las cuales estamos es importante que una vez terminado esta crisis tú puedas tener la información y puedas tener las herramientas para que puedas tener una ventaja competitiva respecto a otras personas que quizás están desperdiciando su tiempo en ocio haciendo otras cosas que no te conlleva a nada bueno ¿no? entonces por eso es que nosotros seguimos en la firme en la línea de seguir educándonos de seguir capacitándonos de seguir dotándonos de herramientas y de información es por ello que estamos habilitando este curso con el economista Francisco la semana que viene así que tienen un formulario ustedes en la parte superior de este video donde pueden ahí dejar sus datos y los asesores de la escuela nacional se van a contactar con ustedes para que les puedan brindar más información acerca del temario que se va a tocar en este curso ¿cómo se va a desarrollar? es la pregunta de muchas personas se va a desarrollar de manera virtual tal cual estamos haciendo esa transmisión con diferentes herramientas que ustedes también van a poder manejar en su trabajo herramientas que nos permitan hacer conexiones a través de Facebook Live de YouTube Live poder tener que ustedes también puedan interactuar con el docente puedan hacer todas las preguntas y qué mejor que con las casuísticas del caso así que están invitados cualquier información adicional que ustedes requieran pueden hacerlo también a través del Facebook de ENCAP ingresen ahí van a poder encontrar el botón de enviar mensaje y van a poder tener toda la información acerca del costo la duración el temario sobre el curso de políticas públicas ¿ok? hay que estar preparados vienen nuevos temas así como los años avanzan vienen nuevos temas Francisco también como el tema de la bioseguridad ¿no? que hoy en día ya se está tocando mucho respecto a lo que estamos subiendo hay carreras que obviamente quedan obsoletas y hay carreras que están saliendo debido a lo que estamos viviendo a la gran demanda ¿no? entonces es muy importante por eso capacitarnos muchos nos están felicitando les agradecemos vamos a continuar nosotros con las transmisiones en vivo invitarlos también para el día miércoles el día miércoles Francisco vamos a estar nuevamente a las 5 conectados ya les vamos a comunicar sobre el tema que vamos a tocar con Francisco o quizás podamos ampliar sobre este tema ¿no? con la gestión para resultados mirando un poco más ya estos temas estas herramientas para que ustedes puedan tener una mirada integral y se puedan interesar en la adquisición del curso ¿no? exacto ¿no? entonces es muy importante que ustedes se puedan capacitar hay que aprovechar el tema el tiempo señores en capacitarnos ¿no? muchos países están invirtiendo mucho Francisco en el tema de el mejor activo que es el tema de la mente ¿no? así así que amigos eso sería todo el día de hoy por favor tienen el formulario de descripción para que también descarguen las diapositivas y se puedan registrar para el curso completo de de políticas públicas además viene también con la certificación aquellas personas que quieran la certificación de este curso también lo pueden hacer así que también está los pueden contratar directamente al Facebook de ENCAP que es el medio que estamos teniendo para poder hacer las consultas poder disponer de las personas para que puedan atenderlos a ustedes las veinticuatro horas Francisco ¿alguna acotación más? para poder los invito a la charla del miércoles vamos a mirar de una manera rápida esto para entrar a la parte de la gestión pública un poco más de conocimiento de la cadena de valor de la gestión para resultados del valor público mostrar algunos ejemplos de cómo se maneja el man manager cómo se maneja este los tableros de control y y cómo y quizás vamos a ver si que con alguna información muy muy básica podemos llegar al uso del Excel hacia el tabló de público ¿no? y poder mostrar unos mapas algo parecido a los que hemos visto en lo que nos informa el Minisa ¿no? No existe ok bueno han quedado algunas preguntas por responder así que el día miércoles por favor los invitamos a que se puedan conectar vamos a estar respondiendo también las preguntas que han quedado así que los invitamos a conectarnos nuevamente el día miércoles con el economista Francisco les agradecemos a todos por seguir capacitándose y importante que ustedes puedan recibir las notificaciones en sus celulares de los cursos que estamos transmitiendo simplemente dándole me gusta a la página de ENCAP me gusta y seguir y con eso van a estar recibiendo en primera línea las notificaciones bien amigos muy agradecido a todos gracias también por los comentarios siempre estamos tratando de tocar temas de acuerdo a la coyuntura ¿no? es decir a lo que estamos viviendo vamos a estar tocando también diferentes temas como el teletrabajo recursos humanos las TICS que hoy en día es muy importante que ustedes puedan manejar en estos tiempos de coronavirus ¿no? ok muchas gracias Francisco y el día miércoles estamos nuevamente conectados mediante esta 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 misma vía ok muchas gracias me despido de ustedes y y espero darnos el día miércoles conectados también a la misma hora vamos a estar conectados desde las cinco de la tarde así que están invitados a conectar conectarnos y tocar diferentes temas no se preocupen las diapositivas están en el formulario por favor ingresen y regítense y vamos a poder descargar el formulario nos vemos el día miércoles chau 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 chau